Debido a que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre la población joven a nivel nacional, especialistas en salud mental pidieron a los diputados de Jalisco realizar reformas a la Ley Estatal de Salud para facilitar el acceso a atención psicológica gratuita y oportuna, pues las enfermedades mentales van al alza en el silencio. A decir del director de administración en el Instituto de Psicología Clínica y Salud Mental de Occidente, Ángel Pimentel Pinedo, el Instituto de Salud Mental de Jalisco reporta un incremento de atenciones relacionadas con trastornos como la ansiedad, que relacionó con la incertidumbre que causó la pandemia entre los habitantes. Sin embargo, también mencionó que las cifras pueden no ser del todo confiables debido a que el servicio que brinda alcanza únicamente a un pequeño fragmento de quienes en verdad lo necesitan. Además, criticó que el alcance del salme sea deficiente para los requerimientos de una persona con trastornos mentales. Y en salme les dan cita de atención psicológica cada tres o cuatro meses, pues evidentemente ese proceso no va a funcionar de nada. Y luego tienen a las psicólogas y a los psicólogos que están dentro de esos espacios de trabajo atendiendo como cita de doctor Cini. En veinticinco minutos tienes que sacarle al paciente y es así como de ¿y qué hago en psicoterapia en veinticinco minutos cada tres meses? Y esto podría prevenirse, por ejemplo, si hubiese alguna ley o alguna política pública que hablara de así como hay chequeos médicos anuales o semestrales, pues evaluaciones psicológicas y en salud mental también semestrales o anuales, ¿no? Podría ser o que para entrar a un puesto de trabajo pudiera haber atención en materia de salud mental. Por su parte, la psicóloga Rosy Sandoval planteó que en la actualidad han cobrado auge a las redes sociales como un factor que puede inducir a la depresión e incluso a la ideación suicida cuando ocurren problemas de acoso, desaprobación u otras condiciones que afectan a las personas de manera grave, por lo que llama a prestar atención a ese aspecto. El tema de las redes sociales es algo muy importante porque al final repercute en cómo nos vemos dentro de la sociedad y cómo esto nos puede trascender a una conducción de suicidio. El contexto familiar, hablamos de abusos, de maltratos, violencias, de cualquier índole, ya sea física, psicológica, emocional, cómo es nuestro funcionamiento o la estructura familiar. Esto también repercute directamente a una probable ideación o conducta suicida. La diputada morenista María Esther López Chávez se comprometió a continuar con las mesas de trabajo como la realizada este viernes para reforzar la legislación en materia de salud mental, pues se estima que una tercera parte de la población padece algún trastorno que amerita atención especializada. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.